En este vídeo vamos a hablar de la moneda misteriosa KAU, a Hunter's Dream. Se está hablando, ya he visto por distintas fuentes, distintos medios, de que KAU podría ser una red social descentralizada. No os puedo confirmar la información porque no tengo forma de contrastarlo, pero se está hablando y está eligiendo fuerza esta posibilidad de que sea una red social descentralizada. Vamos a estudiarlo porque de verdad que está todo un poco en el aire y no sabemos de dónde ha salido esta moneda. Así que nada, quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos allá. Antes de comenzar, como siempre, recordad que estoy haciendo un sorteo semanal de 25 dólares en BNB. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, simplemente tienes que estar suscrito al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario. Cuantos más likes y más comentarios, pues hombre, vayas dejando por los distintos vídeos del canal, pues más posibilidades tendrás de ganar el sorteo de 25 dólares en BNB, ¿vale? Así que bueno, si quieres participar, pues participa porque somos una comunidad bastante pequeñita y las posibilidades son muy grandes. Así que dicho esto, vamos a ver qué pasa con KAU. Y como ya sabéis, KAU es una moneda que lleva ya tiempo en circulación. Fijaros también las acciones que tiene en circulación, que son un montón. Y lo más gracioso, o sea, lo más relevante y lo que a mí más me impacta, que es por eso que os traigo esta moneda, que se está hablando muchísimo, es que es una moneda que no tiene redes sociales, ¿vale? No tiene redes sociales ni Twitter, no tiene absolutamente nada, no tiene página web, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Y lo más gracioso es por qué está listada esta moneda en CoinMarketCap, en CoinGecko, que se supone que tienen distintos filtros. Y ya no es solo eso, por qué se puede comprar KAU en exchange grandes, ¿no? Como puede ser Huobi, como puede ser Hotbit, Bitruz, son exchange bastante grandes que normalmente suelen tener un mínimo filtro a la hora de meter monedas a su exchange, ¿no? Porque tampoco quieren meter monedas scam en el exchange. Entonces, ¿por qué está listada esta moneda que no tiene ningún tipo de información? Solo sabemos que está la red de Ethereum y no sabemos absolutamente nada más. No tenemos idea de dónde viene. Entonces, he estado buscando información, intentando saber si podía dar un poco de luz al asunto. Y bueno, han llegado a mis oídos ya de distintas fuentes, como digo, no lo puedo confirmar. De que KAU pueda ser una red social descentralizada, donde, bueno, a través de... Utilizando la red de KAU, pues se puede abrir una quema de tokens también. Y bueno, tampoco... No tengo mucha información porque la verdad, lo que he leído y lo que he visto es pura especulación. Así que tampoco quiero dar mucho en detalle lo que he visto, ¿no? Básicamente, aquí en los comentarios, ¿vale? He estado un poco analizando también, pues, qué iba diciendo los usuarios, ¿no? Había aquí un usuario que decía que KAU era una nueva red social descentralizada. Que me ha llamado muchísimo la atención y que, bueno, ha tenido bastantes likes. Obviamente, también se ve por aquí que son... Dicen que es scam. Por eso digo que mucho cuidado con esta moneda. Si queréis saber mi opinión, yo no la he comprado. Como es un proyecto que no sé de dónde viene, no tengo ningún tipo de información, no compro hasta que no tenga información, ¿vale? Así que yo actualmente no la tengo, ni creo que la compre, de momento. Y bueno, como podéis observar aquí, pues, hay distinta gente que dice que es scam. Bueno, hay gente incluso que apoya la moneda. Estoy viendo, pues, esos distintos comentarios. He estado buscando por internet. Y, básicamente, el 6 de junio hay un anuncio importante. Veremos a ver qué anuncio tenemos importante. Bueno, básicamente tenemos aquí todos los comentarios. También hay una teoría, que ya lo comenté en el vídeo anterior, de que esta moneda podía ser de los creadores de Shiba, de Riosi, pero es información que tampoco puedo confirmar, ¿vale? Yo os suelto la información, lo que llega a mis oídos, que se está hablando un montón. Pero, como digo, no os lo puedo confirmar y no os lo quiero confirmar por si realmente no es así, ¿vale? Y, además, mucho cuidado con este tipo de monedas, porque puede ser un scam perfectamente y que podáis perder vuestra inversión. Así que mucho ojo a la hora de invertir en este tipo de criptomonedas. Lo único que me descuadra de todo esto, como ya lo digo, es que esté listada esta moneda en Hotbit, en Huobi Global, no sé, en Bitru, todos estos exchanges que normalmente suelen tener un mínimo de filtro, ¿no? A la hora de incluir monedas y que hayan incluido a Kao como una moneda sin tener ningún tipo de información, ¿no? Incluso CoinMarketCap, que también, pues, hace un pequeño filtro a la hora de meter monedas. Sí que es verdad que CoinMarketCap incluye casi cualquier moneda, pero normalmente solo tiene un pequeño filtro. Pero un exchange, como puede ser Bitru o Hotbit, que no ponga ningún tipo de, no sé, también puede ser que muchos de estos exchanges, pues, quieran subirse al barco, quieran ganar dinero con las operaciones, ¿no? Con los fees del trade y, obviamente, pues, incluyen esta moneda sin dar igual al usuario, sin proteger al usuario, pero no lo sé, no lo sé. Yo lo que sí que he leído mucho por ahí es que podría ser una red social descentralizada. Desde luego que se hizo una red social descentralizada, el marketing que han hecho es brutal, básicamente, porque no tienen absolutamente nada, no han construido nada y se está hablando muchísimo de esta moneda, ¿no? De hecho, bueno, he estado buscando también el tema de la red social. Bueno, no he encontrado nada tampoco muy certero que me confirmara esta información. Incluso me he metido en estos Twitter que han creado la gente, ¿vale? Que no son oficiales, ni mucho menos, porque, como digo, cada uno tiene redes sociales. Y incluso está aquí especulando con los números. Bueno, no lo sé, no lo sé en qué acabará esto. Así que ahora que me ha llegado a mis oídos lo de la red social y veremos a ver qué pasa. Así que dejadme vosotros en los comentarios si tenéis más información acerca de esta moneda o si también os ha llegado a vuestros oídos lo del tema de la red social descentralizada. Dejádmelo saber en los comentarios para intentar un poco contrastar también con vosotros o decir qué pensáis sobre esta criptomoneda, que me gustaría saber vuestra opinión. Así que nada, chicos, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Darle un buen like, de verdad, si os ha gustado. Suscríbete al canal de YouTube para no perderte este tipo de vídeos. Activa la campanita y así serás el primero en enterarte. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, como siempre. Que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.